Hola que tal amigos, pues esta vez venimos un día con Santi, vamos a estar pasándolo aquí jugando con un día de diversión porque ya tenemos mucho que no hemos salido y pues más que nada por la pandemia no, pero pues esta vez decidimos salir un poquito Santi y hola Así que empecemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video